Quirón Salud Zaragoza Esto se va a hacer en un centro hospitalario con todo lo que se supone de apoyo por parte de tus especialistas. La displasia de cadera es la malformación congénita más frecuente que tienen los niños cuando nacen y su diagnóstico precoz y tratamiento es clave para minimizar los daños que esta lesión, que esta patología puede originar a un niño cuando ya es mayorcito. El pie zambo es la segunda malformación en frecuencia que afecta a los recién nacidos después de la lesionación congénita de cadera y es una patología que también tiene un origen, puede ser postural y en este caso son pies zambos buenos que se corrigen fácilmente con un tratamiento ortopédico de 2-3 meses máximo. En cambio los pies zambos genéticos, los auténticos, pues esto requiere un tratamiento ortopédico más laborioso de varios meses con yesos correctores y el riesgo de que un pie zambo necesite un tratamiento quirúrgico para completar su corrección es muy alto. El pie plano probablemente sea la patología que a nivel social es más conocida dentro del ámbito familiar y el ámbito pediátrico. De hecho, tan es así que el 50% de los niños de 3 años tienen los pies planos, ese porcentaje se reduce al 25% a los 6 años y tan solo el 5% a los 9-10 años. Es solo ese pequeño porcentaje de niños los que van a precisar un tratamiento por nuestra parte. La mayoría de los pacientes se diagnostican precozmente por parte de los pediatras, si tienen algún tipo de duda nos lo remite en la unidad de traumatología infantil y el tratamiento más habitual suele ser el uso de unas plantillas correctoras. Probablemente ese 5% al que yo me refería que llega a los 9-10 años y no ha corregido espontáneamente suele asociar un acortamiento de la musculatura posterior, lo que se llama el sistema calcánico de plantar, y son esos casos los que precisan tratamiento quirúrgico. Yo creo que el principal consejo que podemos trasladar a los padres de estos niños afectos de cualquiera de estas patologías u otras muchas que no hemos comentado, como por ejemplo la escoriosis o incluso las propias fracturas que pueden tener los críos en la actividad escolar durante sus partidas deportivas, es que desde la unidad del Hospital Quirón Salud abordamos todas y cada una de esas patologías. La mayoría de los niños suelen resolverse con tratamientos poco agresivos, por lo tanto no deben tener miedo sin respeto a este tipo de condiciones. La labor fundamental de la unidad es el diagnóstico precoz de la patología, el inicio precoz del tratamiento, porque insisto, en la gran mayoría de los casos todos se resuelven. De hecho, parafraseando a nuestros maestros, niños pequeños problemas pequeños y niños grandes problemas grandes. Así que cuanto antes los cojamos mejor. Quirón Salud. La salud persona a persona. La salud de tus pocosumbres. 5 grant. Estudio. Gracias.